Me encuentro realizando una campaña a nivel nacional ya hoy en día corriendo en cada carrera con 23 kilos de besos y un mensaje muy significativo, mi mensaje es no más agresiones a bomberos. Súper bien, contento para terminar el año, cerrar el año ya, corrí la corrida yo mujer, este mismo circuito y quedé segundo pero ya me siento mejor y para cerrar el año creo que está bien, sí, está bien. Un circuito pesado eso, la mitad es bajada y la mitad es subida, entonces me preparé en función de la última carrera y así todo, no lo queremos. Me sentí bastante bien ya que llevo dos semanas entrenando después de un descanso que tuve, que me dio mi entrenadora. Así que estoy muy contento porque pensé que a lo mejor podía tener molestias, a lo mejor no buenas sensaciones, falta de fuerza ya que llevo dos semanas recién retomando. Pero hoy me di cuenta que las capacidades que quedan desde atrás, los entrenamientos pasados, ayudan bastante ahora que estamos corriendo. Estoy contento, la energía de la gente se siente cuando íbamos pasando, cuando partimos, toda la gente contenta, feliz. Así que ojalá se sume más gente a hacer deporte los días domingo por la mañana.